Reportaje sonideros, en las Taliadas Peñoneras. Precios de un disco, hasta de 25 mil pesos que ha llegado a pagar. Vaya, hoy en día es muy complicado que alguien invierta yo creo en este disco, salvo que sea muy conocedor. ¿Por qué? Porque nada más hay un disco, hay dos o cinco. Vamos a poner una cumbia sabrosa, se la quiero dedicar a todos los cumbiamberos de hueso colorado, de esas cumbias que hacen historia. Soy Chema Mix, mejor conocido como Chema Mix, sonido sabor del Peñón de los Baños. Estaba tocando Don Pablo, no se llamaba antes sonido arroí, no tenía nombre, ni sonido fascinación, sino nos conocíamos con sus nombres. Yo llegaba a Chamaquillo, yo tenía como 12 años. ¡Mamá prende la tele! En ese entonces, ¿cómo era la publicidad, mi Jorge? No, pues mira, qué buena pregunta me haces. Es muy importante, porque mira, anteriormente... ¿Para ti qué significa Peñón de los Baños, mi estimado Jorge? Pues mira, es uno de los barrios muy populares. Para mí, de verdad, es un gusto que gente muy importante del ambiente de los sonidos en México vengan aquí a poner su música, a transmitir su música. A la gente es la que le agrada todo este movimiento que hicimos aquí. Yo me siento muy contento, muy halagado de tener tantas personalidades del ambiente de los sonidos en México. Bienvenidos a un nuevo reportaje sonidero. En esta ocasión, nos encontramos en Peñón de los Baños, en las famosas Tardeadas Peñoneras. Que por invitación de nuestro amigo Jorge Frausto, hoy conoceremos un poco de sus vivencias en este mágico lugar. Además, conoceremos también un poco de la historia de los discos de vinil, así que este video estará lleno de anécdotas y aprendizaje. No te digo más, así que ponte cómodo, que aquí comenzamos. ¿Por qué? Te pones a 10 mil barrios que no tienes este disco. La tumbia es sabrosa, está en un LP de varios. No, no, no. No lo tienes, te pones a 10 mil barrios. No lo tienes, te pones a 10 mil barrios, wey. Bien amigos, pues ya nos encontramos en el Peñón de los Baños y bueno, pues estamos con Jorgito Frausto. Mi hermano, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Luis. ¿Para ti qué significa Peñón de los Baños, mi estimado Jorge? Pues mira, es uno de los barrios muy populares a nivel sonidero. En toda la ciudad de México, pues tú sabes, hay barrios Martín Carrera, San Juan de Aragón, Barrio Norte. En todas partes lo hay, pero pues estamos en uno de los lugares mucho, muy sonideros, donde tienen unas tradiciones muy arraigadas. Por eso lo hacen llamar como el pueblo, el Peñón de los Baños. Precisamente hoy que estamos celebrando el día miércoles de ceniza, considero aquí en el Peñón de los Baños como el día del carnaval. Hoy es el del ahorcado. Y de aquí, pues supuestamente es obvio que son tres barrios, su tradición del carnaval, su modo, su estilo, su tradición del carnaval. Y hoy que estamos, estamos aquí en el barrio de la Asociación. Aquí estamos en casa de mi compadre Chema, Sonido Sabor. Y venimos con todas las ganas del mundo, mi mucho. Para echar música, para echarle música a la gente, que vaya, vamos a eso, la música. Nos platicabas que Peñón de los Baños es música. Pues fíjate, lo que estaba yo diciendo anteriormente, mi compadre David Moreno también coincidió con la plática conmigo. Y aquí yo, de mis inicios, de mi niñez, por eso yo la considero mi segundo barrio, o mi segunda colonia, porque yo de niño me venía aquí con mis tíos. Ellos viven acá en la 754. Y yo desde niño ya oía la música, aquellos ya difundían los sonidos de aquellos años. Yo me acuerdo de Romero Cedillo, En Paz Descanso, Sonido Imperial. Yo me acuerdo que venía aquí al Peñón y le decían, vamos, ¿a dónde? No, pues estaba tocando Don Pablo. No se llamaban antes Sonido Arroído, no tenían nombre. Ok. Ni Sonido Fascinación, sino. Nos conocíamos con sus nombres. Yo llegaba a Chamaquillo, yo tenía como 12 años. Me venía de la Rubio, de la Romero Rubio, estamos cerca. Sí. Me venía acá viendo con mis primos y mis hermanos. Vamos al Peñón a ver quién está tocando, pues vamos. Ya llegábamos, ya la música aquí en el Peñazo era bien arraigada, bien. Bueno, así que aquí es parte ya de la vida folclórica de la colonia y del barrio Peñón de los Bajos, la música. ¿Por qué? Te pones a 10 mil barros que no tienes este disco. La cubia es sabrosa, está en un LP de varios. No, 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 no lo tienes. Te pones a 10 mil barros, Robbé. Te gustaría saber cuánto han pagado, lo más que han pagado por un disco de mil. El que les estoy comentando, ese es la sabrosona, está a 17 mil pesos. Y llegó a venderse en Estados Unidos a 25 mil pesos. Es la sabrosa de Negrito Barrios. Y el otro es de Jimmy Contreras. Incluso viene combinado con la sonora tropical, marimba tropical. Son esos caros, Diablos de Valledupar, Gustavo Rey. Son esas que tocaba la santandariana. Bueno, la música para pronto, la música no es cara. Nosotros la hacemos cara. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué le vende a alguien un disco? ¿Sabes que yo te doy 500 barros? No, pues yo te doy 800. Entonces, ¿quién es haciendo la música cara? Uno mismo. Porque si se lo sabe, $100,000, te doy 1,500. Nomás por el ego de tener ese disco. ¿Por qué? Porque nada más hay un disco, hay dos o cinco. Vamos a poner una cumbia sabrosa. Se la quiero dedicar a todos los cumbiameros de hueso colorado. De esas cumbias que hacen historia. Soy Chema Mix, mejor conocido como Chema Mix, sonido sabor del Peñón de los Baños. La verdad, les doy las gracias a todos, cada uno de los muchachos que están participando aquí en las tardías peñoneras. Y para mí, la verdad, es un gusto que gente muy importante del ambiente de los sonidos en México vengan aquí a poner su música, transmitir su música. A la gente es la que le agrada todo este movimiento que hicimos aquí. Yo me siento muy contento, muy halagado de tener tantas personalidades del ambiente de los sonidos en México. Vemos que usted es un gran coleccionista de música en vinil. Platícanos muy brevemente, ¿cómo le inicia la cosquillita por coleccionar música? Pues a mí, desde chico, yo también soy de cuna de sonidos. Cuando yo tengo ya uso de razón, pues mis hijos ya tenían el sonido coronado de aquí del Peñón de los Baños. Y me gustó mucho la música, me gustó mucho el sonido, que tanto es así que cuando yo estaba chico, Dios decía, ¿cuándo crees que voy a ser sonidero? Y lo logré, lo logré, con sonido coronado, llevándolos a unos buenos lugares en aquellos años, en los años ochentas. Peñón de los Baños, un lugar, digamos que muy competido en la música, precisamente en la música. Es un lugar muy competido y digamos que cómo sobrevivir con grandes monstruos, en el buen sentido de la palabra, actualmente. Actualmente, sobrevivir aquí con estos monstruos es tener, la verdad, tu propio estilo, tu propia música. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen su estilo y uno, pues yo también tengo mi estilo, porque ya tengo yo trabajando tantos años. Tener las competencias de esos monstruos, pues hace la verdad que uno, pues haga adelante, pero con su propio estilo. Porque en el Peñón de los Baños hay infinidad de sonidos. Estábamos platicando ahorita con una gran persona coleccionista de sonido, Sensación Master, que vaya, nos platicaban precios de un disco hasta de 25 mil pesos que ha llegado a pagar. Vaya, hoy en día es muy complicado que alguien invierta yo creo en este disco, salvo que sea muy conocedor, hacer ese tipo de gastos. ¿Tú qué crees que la tecnología ayude a que esto vaya desapareciendo? Pues yo para mí, en lo personal, yo respeto a los coleccionistas, ¿no? De discos, pero tú sabes bien que hoy en la actualidad ya la tecnología va avanzando, ¿no? Pero obviamente que los discos tienden a ser como las bases, ¿no? De lo que hoy nosotros estamos poniendo. Pero los coleccionistas, como aquí en Sensación Master, que sí se la menciona, digo, se meten tanto, se adentran tanto a los discos, que llega a hacerse ya una obsesión de querer tener el disco X, ¿no? Aunque cueste más de 10 mil pesos, quieras o no, los invade un ego, ¿no? O sea, para presumirlo. Ah, miren, ya conseguí el disco, este disco, veanlo ustedes y lo presumen en las redes sociales. Relativamente productividad entre ellos, porque muchas veces si compras el disco en 10 mil pesos, tú lo puedes vender a los que andan aferrados por ese disco hasta 15 mil. Fácil, te ganas 5 mil pesos. O sea, entre ellos, ¿no? Que se aferran a tener el disco que es muy difícil de conseguir. He sabido de varios coleccionistas que han pagado cifras estratosféricas por un disco. Conocí a un amigo que compró un disco, cuando recién lo compró me habló para presumirme, para presumirme. Ok. Mi Jorge, acabo de comprar el disco, ¿cómo ven? Me costó 25 mil pesos. Ay, me querés decir que 25 varos, pero ya es un orgullo personal, un ego que ellos quieren. La verdad, digo, es algo que ellos quieren demostrar, ¿no? Por las redes, que al fin lo tienen. ¡Alex Lora! ¡Mamá prende la grabadora! ¡Mamá prende la tela! ¡Mamá prende el Perú! ¡Que estoy saliendo con Luis Castillo! ¡Y el reportaje sonidero! ¡Me va ahorrando! En ese entonces, ¿cómo era la publicidad, mi Jorge? No, pues, mira, qué buena pregunta me haces. Es muy importante, porque mira, anteriormente no había redes. Si tú tocabas, la publicidad que tú te hacías era por medio de las cartulinas que hacían. Los papeles que pegaban los promotores que hacían los eventos en las calles, aldeadas al lugar donde ibas tú a tocar. Y la gente que iba, corría la voz, nada más era correr la voz. Oye, el Candela puso una cubierta bien bonita. El Candela se discutió con el audio, tocó bien padrote. Esa gente que llegaba a los eventos era la fiebre, en verdad, del ambiente. Yo pienso la época de oro del ambiente sonidero que existió en México. Porque era cuando poníamos, inclusive, los discos acetatos. Pero no había publicidad absoluta. No, la publicidad la ejercíamos nosotros con nuestra labor, con nuestro trabajo. Porque íbamos con nuestro equipo y era como llegábamos, por decir, a San Juan de Aragón, Plaza Aragón. De aquel lado íbamos a Catepec, San Agustín de Catepec. Hacía lugares no muy lejos. Pero cómo, decía uno, cómo es posible que sepan de mí hasta allá, ¿no? ¿Por qué? Porque en las tardiadas llegaba gente de varias colonias y corrieron la voz. Oye, el Candela toca bien bonito. Y así era la publicidad que generábamos. Sí, no, por supuesto. Yo creo que lo que dicen que hoy en día, a pesar de las redes sociales, hoy en día la mejor publicidad es el boca a boca. Aunque tenemos las redes sociales. ¿Tú crees que eso da pauta a que quizá no haya tantos sonidos de renombre? La época de oro, por así decirlo, son pocos. O sea, no hablamos de muchos. Porque se han hecho a lo mejor una mala fama, ¿no? O una fama de repente como la espuma ahorita con muchos otros casos. Pero, por ejemplo, ¿tú por qué crees que ya no haya tantos sonideros buenos de la época de oro? ¿Crees que porque ahora ya las redes sociales nos comieron en ese aspecto y se combina amarillismo? Porque el boca a boca, si yo recomiendo algo es porque realmente me gustó. No porque nada más lo compartí. No sé si estés de acuerdo en ese tipo de publicidad, por ejemplo. ¿Y por qué entonces ya no han salido grandes representantes? Mira, hay muchos talentos sonideros que yo me he impresionado. Aún sin sonido, chavos jóvenes que se discuten con su lap, si tú quieres, como les hacen llamar cabineros. Saben trabajar muy bien, le echan sabor y ganas. Pero no son conocidos, o sea, no se acercan a las redes sociales. Que eso es uno de los factores principales. Hoy en la actualidad nosotros estamos dependiendo de las redes sociales. Y las redes sociales son los que se encargan de promoverte a ti, de levantarte. Es la verdad. He visto compañeros sonideros con buenas producciones, que te quedas, wow, pantallas de video en todas partes, pantallas de LEDs. Pero no son conocidos. ¿Pero por qué? Porque no, digo, vamos a decirlo de este modo. Afortunadamente y desafortunadamente que encabezan las redes sociales, son precisamente los medios de comunicación como ustedes, ¿no? Vamos a ser realistas. Pero son contados, son muy pocos. Y los pocos que son, o sea, los sonidos que yo pienso que deben de ser un poco más estrategias en ello, deben de utilizarlos a ustedes. Como en este caso que yo te pedí que vinieras, porque yo sé que tú, la gente que tú arrasas. Como tú hay muchos, pero no lo hacen. Se encapsulan con los ya conocidos. Aquí los que están y dependemos, es la verdad, dependemos de ustedes. Tienes un mundo de gente, la sabiendo, y esa gente corre la voz. Y son ustedes, para mí, en lo personal, son los que están encabezando este movimiento, la verdad. Y yo invito a los sonidos que deseen tener publicidad. Muchas veces cuesta, porque todo cuesta. Sí, claro. Tú para llegar a este lugar tuviste que pagar gasolina, no te la regalaron. Tú recurres a alguien que no tiene todavía el auge, que te pueda proyectar por cualquier local. Tienes que ganarte un gallo, ¿no? Tú eres uno de ellos. Muchas gracias. Entonces, por eso, yo invito a los sonidos, que hay que salir de ganas, sí. Pero hay que buscar los medios, los medios de publicidad que son ustedes. Y bueno, amigos, pues prácticamente esta ha sido una plática breve, referente a Peñón de los Baños y sobre todo a la música y los discos de vinil que en esta ocasión estamos aquí. Y bueno, pues yo creo que vamos a tener una plática larga y súper extendida con Jorjito, si así nos lo permite, más adelantito para todos ustedes, platicando de esos temas y muchísimos otros más. ¿Cómo ves, mi Jorjito? Claro, claro que sí, estamos a disposición. Ahora sí que para mí es un gusto tenerte aquí con nosotros. Digo, hoy en este evento que te invitamos, van a estar nuevos talentos. Aquí está con nosotros un sonido de allá de Tizayuca, Hidalgo. Ok. Viene con su gente, mi gran amigo Antonio Cartagena, Sonido Cartagena, que viene desde allá de Tizayuca, talentos chamacos jóvenes, ¿no? Que se pretende levantarlos, se pretende darles el apoyo a la juventud sonidera que hoy van a desempeñar su trabajo. Fíjate, Jorjito, que bueno, antes de irnos aquí, vaya, soy muy preguntón, Jorjito, así soy. Pocas personas como tú, eres una verdad, una institución dentro del mundo sonidero en México. ¿Cómo tener esa iniciativa de apoyar talentos jóvenes? ¿Por qué? ¿Cómo le nace eso a Jorge? Porque la mayoría, la verdad, se reserva tanto conocimientos y muchas cosas. Dicen que es algo muy valioso hoy en día, y es cierto, tener el conocimiento y el tiempo, yo creo que es algo de lo más valioso que se tiene. ¿Por qué Jorge Frausto sí es dadivoso con la juventud? ¿Por qué? Fíjate que yo desde que, cuando yo estaba en la Arrancona, llegué a hacer concursos de chavos, de así muchachos jóvenes, sonideros. Teniendo no sonido, yo lo que quería escuchar era, yo valoraba su entrega. Y en la actualidad, yo cuando yo tuve el sonido candela, a mí nadie me apoyaba. Yo buscaba apoyos y me rechazaban, me ignoraban. Oye, manda muy saludos. ¿Quién eres tú? No, pues no sé. No me saludaban, ni un saludo me mandaban. Yo eso yo lo viví en cambio propia, no tuve apoyo. Y yo pienso que estos muchachos, pues hay que apoyarlos porque son generaciones nuevas, que el día de mañana ellos nos van a representar a nosotros. Nosotros ya llegamos, yo ya llegué donde quise llegar. Y si en mis manos es apoyarlos, vamos a apoyarlos para que el ambiente siga adelante. Por eso lo hago. Cuando escuches algún comentario que te digan, trae la escuela de Jorge Frausto, que es satisfacción personal, ¿no, Jorge? Ah, no, sí, es una cosa que Dios, le doy gracias a Dios. Que me da, y me manda por medio de la gente que me diga eso, me da, es una vitamina. Ah, por supuesto que sí. Ah, qué bonito. Y bueno, con ese bonito mensaje nos vamos. Muchísimas gracias, muy buen Jorjito. Te agradezco, ahora sí que vamos a darle literal candela a todo esto. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente reportaje, Sonider.